Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quita mi dueño. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará. Mi alma siempre está bien, no me sirva ni ya, no me sirva ni amarte, la que con tu experiencia y con tu inocencia me hizo olvidar. Y quien me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente yo que el cielo me lo quitará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!